Número 9. Código Bosnia. ¿Cómo le hace para tener sexo el presidente de los Estados Unidos? Este es seguramente el secreto mejor guardado en la historia de la Casa Blanca. En su interior podemos encontrar más de 100 habitaciones y salas. Sin embargo, a pesar del enorme tamaño que posee, es prácticamente imposible que el presidente pueda hacer algo sin que nadie se dé cuenta, especialmente si se trata de los agentes del servicio secreto. En su vida no existe la privacidad, por lo que los agentes saben perfectamente cuándo está disfrutando con su pareja de un momento romántico. Y curiosamente, dicho momento es conocido como el Código Bosnia. Por lo que si alguien pregunta por el hombre más poderoso de Estados Unidos cuando está con su mujer, el personal responde, se encuentra con la primera dama discutiendo el asunto de Bosnia. Número 8. Habitaciones con sensores de presión. Aunque el presidente de la república casi siempre es visto en el despacho Oval, lugar en el que se llevan a cabo las negociaciones más importantes y en el que se supone que puede estar sin guardaespaldas. Mismos que esperan afuera protegiendo puertas y ventanas, la verdad es que el presidente está siempre vigilado, pues en todo el piso de la habitación hay sensores de presión que envían una señal que le permita al servicio secreto saber dónde está exactamente. Si está sentado en su silla, acostado en uno de los sofás o si cayó desmayado en el suelo. Los agentes no pueden verlo, pero saben perfectamente cómo y dónde está, en caso de que se encuentre en peligro. Pero no solo eso. De acuerdo con los expertos en el tema, el interior de esta oficina tiene varios objetos, dispositivos y ornamentos que de ser movidos o presionados activan distintas alarmas. Basta con mover uno de ellos para que los agentes del servicio secreto entren de inmediato en su auxilio. Número 7. Agua y aire especial para el presidente. La famosa Casa Blanca cuenta con un avanzado sistema de purificación de agua y oxígeno para evitar que el presidente pueda ser envenenado. Todas las tuberías de la construcción cuentan con impresionantes sensores que son monitoreados las 24 horas del día. De hecho, si se detecta alguna irregularidad o alguna clara amenaza, el flujo de agua y aire se detiene para darle lugar a un sistema de emergencia. Asimismo, la presión del aire en el interior de la casa es un poco mayor que en el exterior para reducir las posibilidades de un ataque con arma biológica que pueda poner en riesgo la vida del presidente y la de su familia. Número 6. La puerta secreta. A pesar que durante muchos años se creyó erróneamente que debajo del escritorio presidencial se ocultaba un pasadizo secreto para que el presidente pudiera escapar en caso de emergencia, la realidad es que en este despacho sí existe una puerta secreta, ordenada por el expresidente Ronald Reagan en la década de los años 80. Esta se encuentra en una de las paredes y el conducto lleva a una pequeña escalera que se dirige a un sofisticado sistema de túneles subterráneos conectados a bases y complejos de seguridad. Número 5. Pasadizo secreto. Pero si no te queda claro a dónde lleva esa puerta secreta, permítanos informarte que esta se encuentra conectada a una red de túneles que cuenta con varias habitaciones. Así es, una conexión con varios edificios para huir o ser resguardado. Además, el túnel cuenta con un refugio antibombas y en su momento existió un pasadizo para transportar el oro de la Casa Blanca hasta la sede del tesoro en Estados Unidos. Número 6. ¿Qué otro secreto se esconde bajo la tierra? Un taller de flores, un consultorio dental, una pista para jugar boliche, un taller de carpintería, una cocina de repostería y una lavandería. Se puede decir que se trata de un centro comercial privado para la familia presidencial. ¿Qué tal? Número 4. Protección en las alturas. El techo de este humilde edificio está plagado por agentes del servicio secreto, vigilando atentamente el perímetro, listos para prevenir cualquier posible ataque con sus rifles de francotirador. Y no solo eso, este espacio también está repleto de antenas y satélites para monitorear el espacio aéreo de la propiedad y observar si algún objeto extraño sobrevuela por encima, incluyendo un sofisticado sistema para interceptar drones comandados a distancia. Número 3. Piscina bajo techo. Este secreto de la Casa Blanca no involucra la seguridad del presidente y no es un sistema de defensa antiintrusos. Es solo un ejemplo de nivel de intimidad que debe mantener la familia presidencial. En 1975, el presidente Gerald Ford decidió que necesitaba una piscina al aire libre, por lo que mandó construir esta lujosa alberca que años después se resguardó para que la familia presidencial pudiera nadar y andar libremente con sus trajes de baño, sin temor a ser captados por un lente indiscreto. Número 2. Cava de vinos. Cuando eres presidente de esta nación, controlas el armamento nuclear más poderoso del mundo, el ejército más letal y temido, así como a la primer potencia económica. Y por supuesto, eso te da el poder de espiar y conocer prácticamente todo lo que sucede en el planeta. Por eso no es extraño que alguien en esta posición sea el dueño de una exclusiva cava de vinos, misma que es administrada por un auténtico y reconocido experto en vinos, que lleva un minucioso control de la finísima colección que entra y sale de la Casa Blanca. Con tanto vino escondido en ese lugar, ahora podemos comprender por qué Donald Trump toma semejantes decisiones. Número 1. La habitación de Abraham Lincoln. La recámara de Abraham Lincoln es una de las más históricas habitaciones que han sido conservadas con el paso de los años. De hecho, los visitantes pueden ingresar a ella para que den un recorrido. Sin embargo, son muy pocos los que se atreven a entrar, pues fue precisamente el sitio en el que el expresidente murió. E incluso miles de personas aseguran haber visto su fantasma rondando por ahí. ¿Será que el espíritu de Lincoln sigue habitando la casa más famosa y poderosa del mundo? ¿Y tú? ¿Qué otro secreto conoces? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.